Esto es un homenaje para mi pueblo, Luz Verón Rosa Ramonure, Nelson Williams Canto este homenaje con el corazón, Canto este homenaje con el corazón A mi gente querida, la de Luz Verón, A mi gente querida, Ay, la de Luz Verón Ay, no más, a mi gente querida, La de Luz Verón De mi pueblo querido, yo nunca me olvido De mi pueblo querido, yo nunca me olvido Hoy, hoy tengo a mi madre, mis hermanos y mis amigos Ay, mi madre, Allí tengo a mi madre, mis hermanos y mis amigos Ay, papá Hoy tengo a mi madre, mis hermanos y mis amigos ¡Ahí vamos, Robert! 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 ¡Ahí vamos, Robert!